¿Recuerdas el caso de la mujer a la que dejaron esposada dentro de una patrulla en los rieles del tren? Estas imágenes provocaron una polémica por el descuido de los policías que no se percataron que venía el tren. Ella terminó con varios huesos rotos y ahora la policía en el estado de Colorado dice que, a pesar de esta experiencia, van a seguir con el proceso y habrán de presentar cargos en contra de ella. Ella fue arrestada mientras investigaban un caso de furia en el camino. Al regresar...